Dios le bendiga a mis amados, buenos días tengan esta preciosa mañana, estamos contentos de estar una vez aquí con ustedes transmitiendo desde este monte maravilloso que viene siendo el canal 38, vamos a hablar de los montes de los cristianos que tenemos que escalar el texto es éxodo 34 2 dice prepárate pues para mañana y por la mañana sube al monte Sinaí y ahí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, bueno iniciamos con el programa Unidos en el amor de Cristo, bienvenidos bueno pues aquí estamos ya una vez más de vuelta dándole gracias a Dios y bueno en esta mañana estoy contento porque estamos aquí para hablar de algo bien importante pero antes de proseguir, antes de proseguir con esta enseñanza esta palabra de Dios que va a llegar hasta la profundidad de su corazón, quiero agradecer por la estación de canal 38 pero también quiero, tenemos una invitada que ha sido de gran bendición en Juárez, una mujer que la conoce todo Juárez que anda todo el tiempo orando, predicando, llevando la palabra del Señor y tenemos con nosotros a la licenciada Marisela Sainz licenciada Dios le bendiga y bienvenida a los aires del Paso, Texas muy buenos días, buenos días pueblo de Dios, bueno pues aquí estamos verdad visitándoles desde Ciudad Juárez es un privilegio y un honor esta mañana estar en comunicación con el pueblo de Dios de El Paso, Texas y bueno muchas cosas que platicar Pastor Galván y interesantes, tenemos que comunicarle al pueblo qué pasa en Ciudad Juárez, qué está pasando en Ciudad Juárez y bueno aquí estamos para traerles las noticias de Ciudad Juárez. Y habla la palabra del Señor precisamente licenciada, voy a hablar del tema importante que es subir al monte de Dios, yo le he comentado a las personas los medios de comunicación son importantes porque son medios, ahora hay una cosa importantísima que quiero marcar, cuál es el llamado del pastor cuál es, por qué nos llaman pastores, muchas veces nos dicen que somos trabajadores que somos gerentes de grupos de personas y no, el trabajo conforme a la palabra del Señor establecido es que nosotros somos hombres que Dios ha escogido para bajar la gloria de Dios hasta la casa suya este canal de televisión, canal 38, es importantísimo para llevar la gloria de Dios a través de los hombres que vamos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando el enemigo ha destruido, está destruyendo El Paso, Juárez y el mundo entero, miramos ahorita una guerra brutal que se desató allá en Israel pero mucha gente licenciada está ahorita asustada, están orando, pero hay una guerra mucho más cerca a nosotros que viene siendo la guerra en Ciudad Juárez, en El Paso, en las cruces y en lugares circunvecinos, yo creo que Dios tiene algo especial y tiene control sobre Israel ¿Qué me dice de eso licenciada? Así es Pastor Galván, bueno déjenme les comento que en Ciudad Juárez ya tenemos tiempo subiendo al monte a orar ahí donde dice lee la Biblia, la Biblia es la verdad, ahí estamos cada 15 días, varias iglesias de la ciudad vamos intercesores y hombres y mujeres apasionadas por Dios, porque ahí es donde peleamos la batalla, peleamos la guerra desde ahí los podemos ver, ahí vemos Juárez y El Paso, dos ciudades hermanas y oramos por usted, por su familia por los pastores de ambas ciudades, oramos por la situación migratoria que hay ahorita por las familias que están paradas en el bordo del río Bravo, oramos por la seguridad de ambas ciudades por los gobiernos y bueno aquí también hay una montaña preciosa que es la montaña Franklin ojalá y que las iglesias se unieran como lo hemos hecho en Juárez y estar también cada 15 días en la intercesión para juntarnos y como un solo pueblo llevar adelante los propósitos de Dios y nosotros estamos contentos, gozosos, hay un lugar que se está construyendo en la ciudad en la montaña al pie del cerro, lee la Biblia, estamos construyendo, hay un aireópago, es unas gradas unas gradas así como de un estadio de piedra van a ser las gradas y va a tener un púlpito de piedra porque sabemos que el enemigo es mentiroso y en este tiempo ha dicho que va a volver a venir otra oleada de COVID entonces el pueblo debe de prepararse, el pueblo de Dios siempre debe de ir un paso en frente de lo que el enemigo quiera hacer al pueblo y nosotros estamos preparando un culto al aire libre unas gradas, una plataforma, una iglesia al aire libre, ahí no hay paredes, ahí hay presencia del Espíritu Santo y de Dios le invitamos a conocer el lugar, le invitamos a ser parte de este proyecto que se queda para nuestros nietos para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones ha sido una visión de Dios que nace en el corazón del siervo Galván un hombre que le cree ciegamente a Dios y que le cree y que ejecuta la obra del arquitecto del universo que le manda a ese obrero, a estos obreros, a estos piones a pararse en un cerro y empezar a abrir el cerro abrir la piedra y empezar a hacer gradas para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ahí subir y adorar que el enemigo no pare la adoración, que el enemigo no pare las promesas de nuestros nietos y hijos que cuando digan que las iglesias se cierran, el Señor había preparado un monte con un lugar donde su presencia baja y llena todo aquel que está entristecido, deprimido, que está ansioso, que tiene temor váyase a orar al cerro, ahí es libre, ahí nadie le puede interferir Pastor Galván hay personas y quiero comentar esto a las personas que nos están, que están al otro lado de la cámara yo quiero decirle acerca de los montes, esta estación cristiana ha perseverado por 32 años y hay una princesa del aire que mis respetos para ella que viene siendo la sierva Grace, Grace Randall un saludo para usted, donde quiera que nos esté escuchando y esos montes vienen siendo precisamente para que usted se suba cada mañana 24 horas está esta estación, donde usted puede llegar y comunicarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores va a empezar un teletón aquí para levantar fondos que se necesitan mucho yo quiero decirle a usted que esta estación de televisión es un monte y dice la palabra de Dios en el Éxodo 34, 2 prepárese pues para mañana cada mañana está este programa Unidos en el Amor de Cristo qué importante es buscar esos montes para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo vienen momentos difíciles, pero no importa, nosotros no estamos en crisis nosotros estamos en Cristo y cuando usted está en Cristo usted tiene la plena seguridad de quien está con usted David se encuentra de repente atacado por los amalequitas en el pueblo de Ziglag se mira atacado brutalmente, llegan aquellos hijos del diablo y se llevan más de 30 mil personas cautivas y se las llevan y para mí David es un pastor excepcional porque Dios lo escogió para pastorear para llevar a cabo la presencia de Dios a ese pueblo que estaba cautivo aquí en Juárez y el Paso la cautividad está muy desarrollada por eso la importancia de los montes para buscar la presencia de Dios dice prepárate pues para mañana por la mañana suba el monte Sinaí y ahí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y eso es lo que Dios quiere, ahorita estamos unidos licenciada en el monte de Dios estamos unidos para decirle a la gente que Dios tiene un programa en la mañana gratuito para todos los pastores, unidos los pastores para cuando el pastor tiene el llamado maravilloso ¿cuál es el trabajo del pastor? el trabajo de nosotros como pastores es precisamente llegar delante de la presencia de Dios doblar nuestras rodillas, agarrar la unción del Espíritu Santo y transmitir la presencia de Dios ahí donde usted está en este momento usted puede llamarnos al 915-532-8518 línea de oración, queremos orar, queremos que la presencia del Espíritu Santo se mueva llegue hasta su hogar echando fuera toda maldad, toda hueste diabólica y satánica especialmente en este mes licenciada, vámonos al monte Amén Pastor Galván y bueno pues yo quiero invitarte a conquistar primero tu monte quiero invitarte hermano en Cristo, pueblo del paso, quiero invitarles a conquistar su monte su persona, lo que ustedes son, empiece a hacerle veredas a su monte que lleguen ante la presencia de Dios, no se quede abajo del monte, no se duerma levante, se empiece a hacer, empiece a caminar, empiece a hacer vereda y llegue ante la presencia de Dios, pelee, pelee por estar arriba, por llegar ante los cielos abra esos caminos, si usted en un momento perdió la esperanza y pensó acuérdese de ese hombre que conquistó a sus 80 años, ¿quién era Caleb? Caleb Caleb, acuérdese de Caleb cuando usted diga, no es que yo ya no puedo, yo ya siento acuérdese de Caleb en el nombre de Jesús, tome fuerzas, levántese, coma, aliméntese y camine haga veredas, haga veredas a través de llamadas de teléfono, evangelizando si no puede caminar haga veredas hablándole a sus vecinos, haga veredas, saque su silla de ruedas afuera de su patio y empiece a orar por su ciudad, cual es el paso, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos en el nombre de Jesús, abra veredas, abra caminos en el nombre de Jesús, hable por teléfono camine, camine en la fe, camine en la fe, porque acuérdese que es por fe, no es por vista, es por fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hable, testifique, mande textos a Facebook, a WhatsApp mande, Dios te ama, Dios te bendiga, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar, Dios te ama en un propósito para tu vida, reclama las promesas de Jesús, de que serías salvo tú y toda tu casa pero sírvele al Señor con todo tu corazón, con todo tu tiempo, con tu economía, sírvele al Señor sírvele al Señor, no te preocupes de Israel, porque dice el Salmo 121 en el versículo 4 he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, preocúpate por tu colonia, tu barrio, tu ciudad y deja que el Señor guarde a Israel, vamos a guardar en el nombre de Jesús, apoyar orando pero también tu colonia, tu ciudad, tu familia, tus nietos, tus hijos, hay muchas cosas hermano porque, porque orar y porque interceder mire que bonito es, ahorita que usted está comentando algo, hay muchas personas que me dicen hermano Galván, yo ya no, yo este, yo me siento inservible, yo me siento, el Señor reprenda al diablo porque el diablo no tiene suerte ni parte, él fue vencido en la Cruz del Calvario y usted tiene un propósito, usted está pasando en un proceso tremendo ahorita estaba diciendo algo bien importante, la licenciada Marisela estaba diciendo precisamente que usted puede ser útil, agarre su teléfono agárrelo y empiece a llamar, agarre números del directorio telefónico váyase ahí, si no habla inglés, váyase con los de español, si habla inglés y llámenlos y dígales good morning, Dios le bendiga Dios está hablando a su vida en este momento y queremos decirle en el nombre de Jesús que Dios tiene algo especial que maravilloso sería ahorita para todos mis hermanitos los de la PGR ¿Quiénes son los de la PGR? Ya va a pesar el hermano Galván también que estaba hablando pero bueno, es que el pastor Galván es el pastor del pueblo y para el pueblo yo soy de la gente bonita, ya tengo 73 años y soy el comandante en jefe de la PGR ¿Qué quiere decir PGR? Pura gente ruca, ruquita ya usted que está escuchando, no se siente inválido, no se siente inválido no se siente inservible, el Señor reprenda al diablo vámonos al monte, vámonos al monte porque ahí en los montes todo cambia cuando usted se pone en los montes, cuando usted va a caminar al monte todo cambia, el clima es más agradable cuando empieza a sentir la palabra del Señor empieza a llenar, empieza a llenar, sus dolores desaparecen, sus tristezas se van se respira aire puro, espiritual, vamos a la montaña qué bueno que usted está ahorita en esta montaña del canal 38 una montaña que se respira paz ¿Cómo ve el ambiente aquí? ¿Qué se respira? tranquilidad, paz, gozo, un ambiente de tranquilidad y se ve la vida desde otra perspectiva desde otra manera de mirar yo puedo mirar a toda la gente de aquí bonita, hermosa ¿por qué? porque estamos en el monte espiritual del canal 38 que muy pronto vamos a estar aquí para decirle que usted siembre en el monte del canal 38 para que la gente, mire licencia, hay gente que está ahorita en el hospital hay gente que nos está mirando a través del cable estamos alcanzando miles de personas a esas personas yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que siembren en el monte del canal 38 que llamen ahorita vamos a orar si usted tiene una necesidad el Espíritu Santo me está mostrando ahorita que Dios va a hacer sanidades llame al 915-532-8518 vamos a meternos al monte yo los invito, véngase córrale llame, nos agarre el teléfono yo quiero que doren yo quiero sentir esa paz yo quiero sentir esa tranquilidad yo quiero respirar ese aire puro que se está respirando en el 38 en ese momento llámenos llámenos y si no le voy a poner un bachón y un coscorrón en la pura pelona llámenos hermano no esté ahí quejándose la vida se ve desde otra perspectiva cuando nos metemos al monte de Dios llámenos a la línea de oración 915-532-8518 aquí está la licenciada Marisela que quiere una mujer muy conocida que siempre anda parece la jonjolí de todos los moles usted anda donde quiera donde quiera 10 minutos nos quedan así es que queremos que nos llame ahorita para orar por usted licenciada usted anda en todos los eventos en Juárez Dios bendiga al canal 38 Dios lo bendiga es la primera vez que vengo y me gozo se siente la presencia de Dios haga una vereda hermano usted que nos está viendo que nos está escuchando haga una vereda al canal 38 donando evangelice a través del canal 38 aquí aporte para que se siga se siga expandiendo el evangelio para que las almas sigan siendo salvas sigan siendo tocadas y bueno es un privilegio y es un gozo platicar y estar con usted en su casa esta mañana y bendecirlo que llegue la palabra de Dios la pasión el amor por nuestro Señor que avive el fuego de su Espíritu Santo cuento en usted su presencia que se sienta en ese lugar que usted siente un abrazo de papá Dios y diga gracias Señor porque verdaderamente me amas abrácese mire hágase así hágase así los brazos abrácese dígale Señor gracias porque estás conmigo no me has olvidado me amas póngase la mano en su corazón y vea que todavía está palpitando todavía tiene vida y vida en abundancia para la gloria de Cristo hermanito les animo les bendigo en el nombre de Jesús que hasta allá donde estén que el Señor cumpla su propósito en cada uno de ustedes y levántese haga una vereda llame mande mensaje amén por Facebook por Whatsapp bendiga bendiga a sus nietos a sus nietos son tiempos difíciles para la juventud y estamos nosotros Pastor Galván para cubrir a nuestros nietos y nuestros jóvenes estórbele al pecado hermano estorbe estorbe cuando sus nietos y sus hijos lleguen a decirle algo del mundo dígale eso está prohibido delante de Dios y trae maldición te reprendo en el nombre de Jesús amén y amámonos a la iglesia para que Señor trate contigo y te enderece hijo de mi vida nieto de mi corazón te bendigo en el nombre de Jesús te amo y quiero que seas salvo para la gloria de Dios amén tenemos aquí ya unas peticiones de parte de nuestra hermanita Marisela Juárez que Dios le bendiga dice primeramente dice yo quiero agradecer a Dios porque el Señor está orando en mi esposo dice Federico también dice pido por la familia por salvación Alicia healing from ammonia she is in hospital vamos a estar orando por una hermanita que dice vamos a orar por Alicia para que Dios la sane de neumonía está en el hospital también tenemos nuestra hermanita Ana se comunicó desde Juárez y este agradecimiento por las oraciones por su hijo ya pasó a la presencia del Señor vamos a orar por usted hermanita Ana para que Dios le dé la restauración mi hermanita Rosa Chávez que Dios le bendiga quiere un buen trabajo y también mi hermanito Mario de Juárez está pasando por problemas de estreñimiento gastritis y tiene Parkinson por nuestra hermanita Rebeca Rebeca por sanidad financiera a Bonnie por salvación y finanzas vamos a estar orando en el nombre de Jesús ahorita por todos ellos pero quiero decirles que podemos ver a subir subiendo la gente ahorita precisamente al monte de Dios licenciada que importante vamos a orar por estas una oración cortita porque nos quedan como tres minutos pero vamos en el nombre de Jesús por todas estas peticiones amén amén padre en el nombre de Jesús mira venimos delante de tu presencia esta mañana porque no hay casualidades hay Dios sin Dios sin sensidades porque tú estás en el en el tema tú estás en la vida de estas personas que nos hablan ahí con mi tocaya Marisela señor ahí con Ana padre ahí con el hermanito que sufre de su estómago padre en el nombre de Jesús con cada uno de los que hablaron y que mencionó el pastor Galván señor seas tú obrando en el nombre de Jesús que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ellos y sus familias padre encárgate de sus necesidades han sido expuestas y creemos señor que donde están dos o tres en tu nombre ahí estás tú padre y nos unimos en comunión con mis hermanos que están pidiendo en esta mañana por su necesidad que seas tú obrando pon tu mano preciosa de sanidad en el nombre de Jesús sanas padre libertas levantas y bendices grandemente a todo tu pueblo que pide oración gloria al Señor que bueno nos quedan ya solamente como cinco minutitos yo quiero orar por todas las personas que están ahorita y ponga sus hay alguien que van a ver varias personas sanadas ahorita en este momento va a haber liberación va a haber sanidad va a haber transformación pero créalo yo puedo sentir la presencia de Dios que Dios va a estar contestando la petición que tú estás ahorita ahí tirado en esa cama tú que estás batallando tú que piensas que Dios ya te abandonó el Señor reprenda al enemigo porque no es cierto el Espíritu Santo está ahí contigo en este momento ahí está sanándote ahí está libertando al cautivo Dios está libertando está sanando está transformando está dedicando va a restaurar tu matrimonio tú que estás peleado con tu esposa que se gritaron que se ofendieron en el nombre de Jesús Padre te doy gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo se está paseando a través de estas ondas televisivas ahí donde estás no Señor levanta aquel que está trastornado por la ansiedad por la desesperación oh en el nombre de Jesús declaro libertad al cautivo al enfermo sanidad aquel financieramente que está batallando sin trabajo Padre dale un trabajo aquel que se está divorciando Padre en el nombre precioso de Jesús oh Señor restaura ese matrimonio dale trabajo al que lo ha perdido Padre dale fuerzas alcanzado al enfermo sánalo Dios oh Padre te pido en esta preciosa mañana que tú te muevas que nos lleves al monte para encontrar sanidad Padre que no vivamos solamente enfocados en lo terrenal sino que buscamos tu presencia Padre bendice este lugar bendice este canal lo bendecimos Padre y abrimos las puertas de los cielos para que derrames para que sufra para que sufrague Señor para que sufrague sus necesidades Padre yo sé que este lugar tiene un costo de 75 mil a 80 mil dólares mensuales yo pido Señor que bendiga las finanzas de este lugar para los empleados para los colaboradores para la luz para la electricidad para la directora de este canal de este monte maravilloso que fluye tu palabra que llega a la presencia de Dios ahí donde están allí en la privacidad porque hay muchas personas que posiblemente no pueden ir a una iglesia vienen tiempos difíciles para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón pero para nosotros aunque venga la pandemia como la vez que vino Señor había un monte donde la gente podía acudir podían acudir a través llenar su cántaro de la palabra del Señor a través de este canal 38 Señor unidos por Cristo unidos por el amor de Cristo bendice cada conductor bendice cada colaborador bendice cada oído un que los padres santos en esta mañana que tu Espíritu Santo paseate paseate sana sana a cada uno de mis hermanos que está escuchando declaramos victoria y sanidad desde su mollera hasta la punta de su pie fuera toda enfermedad atamos y reprendemos todo hombre y mujer que está poseído le echamos fuera diablo miserable no tiene suerte ni parte fuera en el nombre de Jesús fuera 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 padre gracias que damos gracias Señor nos queda un minutito licenciada bueno pues para despedirnos nos despedimos y seguimos y nos vamos a llevar sus peticiones y vamos a seguir orando déjeme decirle que tenemos un grupo de intercesión a las 5 de la mañana 23 segundos de las 5 de la mañana a las 6 estaremos intercediendo siga aquí hablando al canal 38 para administrar su vida Dios le bendiga mis amados hermanos pastor José Antonio con una gran colaboradora de Ciudad Juárez con nosotros de visión acción la licenciada que Dios me la bendiga Marisela Sainz licenciada gracias gracias al canal 38 y gracias a nuestra audiencia Dios les guarde Dios les bendiga y nos miramos la próxima semana a la misma hora va a venir me imagino le vamos a traer la licenciada para que siga por aquí gracias